Este fin de semana Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, reveló vía Twitter que Tatiana Cabello, representante de la Cámara del Centro Democrático, le habría pedido información reservada por el caso del cartel de la chatarra, en el que estuvieron mencionados Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente. Tatiana Cabello del Centro Democrático, investigada por corrupción en 2016, me pidió información reservada del caso chatarrero, socio comercial de hijos de Uribe. En Ciso le dijo noticias uno que Cabello, en su calidad de representante de la Cámara del Uribismo, le envió derechos de petición en los que solicitaba información en el proceso contra el denominado chatarrero, un lío de contrabando y devoluciones millonarias del IVA a varios exportadores, entre ellos Tomás y Jerónimo Uribe. Lo que resulta cuestionable es el uso del derecho de petición por parte de esta congresista, con el ánimo de buscar información de interés de particulares que resultan ser los hijos del jefe político de su partido. Tatiana Cabello, quien está envuelta en dos problemas judiciales por presuntamente cobrarles coimas de su salario a sus subalternos y por frenar un proyecto de ley a cambio de dinero, insistió varias veces en conocer detalles del caso. Es el uso de la investidura congresional para lograr información en tiempo récord en beneficio de unos particulares. El exdirector de la DEAN, Juan Ricardo Ortega, tuvo que salir del país por amenazas derivadas de la investigación que ordenó abrir por el desfalco que superaría los dos billones de pesos. En 2015 estaban empezando a quedar libres muchas de las personas vinculadas con el megafraude por devoluciones ficticias de IVA de la DEAN. Esas personas además estaban pidiendo ser reintegradas a la DEAN y estaban iniciando acciones judiciales en contra de funcionarios, probos que destaparon ese grave escándalo de corrupción. Como en su momento lo denunció Noticias Uno, los hermanos Uribe Moreno, quienes a través de su empresa de coeficiencia actuaron como proveedores del detenido zar de la chatarra, le reclamaron a la DEAN la devolución de 353 millones de pesos por IVA, sustentado con facturas inexactas. Después Tomás y Jerónimo terminaron pagándole a la DEAN cerca de 5.396 millones de pesos. Uribe, como suele ser en estos casos, vía Twitter le respondió a Enciso descalificándolo. Camilo Enciso, graduado en la corrupción de Santos y es director de un instituto internacional anticorrupción. Enciso, se sostiene en su versión.